General Paz y Roca, esa esquina, tengan mucha precaución cuando pasen por allí porque si bien tienen carteles que van a estar indicando que no pueden pasar está el asfalto hundido, esto sucedió el día de la lluvia no se sabe si fue justamente por la lluvia o porque ya venía de alguna manera hundiéndose con el paso de los vehículos de alto porte allí un informe de nuestros compañeros Roberto Obregón y Claudio Ibarra Es realmente profundo el cráter que ha dejado la gran cantidad de agua caída ayer en la ciudad capital desde las 7 de la mañana estoy en la intersección de Roca y General Paz al costado de una emblemática cancha, la cancha de Rivadavia en pleno barrio La Vizcacha atención a quienes transitan por esta arteria, General Paz o Roca en la intersección hay señalética que imposibilita el tránsito el tránsito está restringido y ya está trabajando la empresa Aguas de Corrientes y la Comuna seguramente por la profundidad que tiene el pozo llevará muchos días de reparación varias semanas para que el tránsito sea restituido otra vez en esta intersección General Paz y Roca por la fuerte lluvia de ayer este gran socavamiento que ha dejado esa gran precipitación que se dio sobre la ciudad capital en el lugar permanecen técnicos de la municipalidad y de Aguas de Corrientes para buscar determinar el motivo del socavón y luego solucionar el inconveniente también se registró un desplazamiento en las losas de avenida 3 de Abril y Tucumán el municipio de la ciudad de Corrientes junto a la empresa Aguas de Corrientes trabaja para determinar las causas y dar solución al hundimiento en el pavimento que se produjo en el sector oeste de la calle Gobernador Conte que es la continuación de calle Roca casi esquina General Paz ni bien se tomó conocimiento derecho al lugar acudieron inspectores de tránsito que procedieron a avaliar y cortar por precaución el tránsito de la calle Comte entre Necochea y General Paz es la continuidad de calle Roca instando a los conductores de vehículos a buscar vías alternativas para la circulación en tanto técnicos y profesionales de la subsecretaría de obras públicas dependiente de la Secretaría de Infraestructura Municipal así como de la empresa Aguas de Corrientes trabajan en el lugar para buscar determinar los motivos del socavamiento y poder brindar soluciones Tucumán y 3 de Abril es otro de los lugares en la ciudad donde existió un episodio similar aunque de menor impacto pues tuvo lugar en la banda central sur de la avenida 3 de Abril en su intersección con calle Tucumán allí se produjo el desplazamiento de algunas losas por lo que el sector fue señalizado por parte de inspectores de tránsito municipal pero el tránsito allí es solo restringido no hay corte reiteramos el municipio junto a agentes de la dirección de tránsito y la empresa Aguas de Corrientes ya están trabajando en solucionar el tema el hundimiento del pavimento en calle Roca y General Paz lo mismo realizan en 3 de Abril esquina Tucumán con un práctico de la dirección de tránsito Gracias.